Antes de mirar el video no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y compartirlo Uy 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 esto se pone cada día más emocionante pues lo que acabamos de ver el capítulo 46 Como Luisa descubre que Saik y Elena tenían un plano de separarlos y está muy enojada Y también porque Saik se está metiendo con su hija Natalie y eso es lo que le da más bronca a Luisa En este capítulo 47 veremos que Marcelo recibe una llamada en la cual tiene que ser partícipe de la herencia de Leonor Uy 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 esto al parecer no le va a gustar mucho a Saik ya que Leonor al parecer le ha dejado su herencia o parte de su herencia a Marcelo Pues después de todo el daño que le hizo a Marcelo de desconfiar y todo Pues ya sabemos que Leonor a su final ella se arrepintió de todas las cosas malas que hizo Así que que mejor dejarle parte de su herencia a Marcelo en la cual Uy 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 esto que si para Saik va a explotar de enojo y es capaz de cualquier cosa Así que no se pueden perder estos capítulos de últimas semanas que cada vez está más interesante También vemos que Elena decide ya no ser más su aliado de Saik Pues ella al parecer el remordimiento le está haciendo ver las cosas malas que está haciendo Así que amigos este capítulo 47 viene de infarto y más porque aparece Gael No sabemos si está con vida o simplemente desmayado Eso lo vamos a ver en el capítulo de mañana También veremos como Saik está haciendo todo lo posible para que Luisa no lo termine No se separen ya que como sabemos ellos han casado Y pero esto realmente ya no da para más tanto para Luisa Porque está descubriendo todas las maldades de Saik Y eso que falta todavía lo más peor no como la muerte de Alejandro Y la muerte de su madre Leonor Que todo eso va a salir a la luz muy pronto en estas últimas semanas de marea de pasión Así que amigos ya saben no olviden regalarme ese bonito like Compartir este video Y nos vemos hasta un próximo avance Chau chau